Hola, el día de hoy hablaremos sobre la discriminación racial en la escuela y los efectos del bullying en el desarrollo de la niñez afroperuana. Pero antes de pasar a este título, definiremos algunos conceptos. ¿Qué significa discriminación racial? Es toda extinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades. ¿Qué se da en la discriminación racial? Son muchas de las causas que se esconden tras la discriminación racial. Ahora, las más comunes son el miedo, el desconocimiento, los prejuicios, la falta de información, las circunstancias socioeconómicas, los ingresos, la raza, los factores tales como el género, el origen étnico, la disolididad, la afiliación religiosa o la ideología política. En muchas ocasiones, estas razones se entremezclan incluso de forma inconsciente y dan lugar a las actitudes racistas que vulneran a los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos vulnerados identificados dentro de esta problemática? El derecho a la no discriminación es uno de los más vulnerados de los niños y adolescentes afroperuanos. Pues el racismo se da en diferentes espacios de su desarrollo educativo y en todas las etapas de su vida. Este es un aspecto que define el crecimiento y el desarrollo emocional y psicológico de las niñas, niños y adolescentes afroperuanos e influye en los procesos personales de autovaloración y autorreconocimiento. El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de raza, color, origen nacional o étnico. Y el derecho a crecer en un ambiente seguro y saludable. Son derechos que se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero, ¿qué acciones debe tomar el Estado peruano para garantizar la protección de los derechos de la población afroperuana? Difundir e informar sobre los derechos de las personas afroperuanas. Fomentar en la educación de los niños mediante las escuelas sobre la igualdad y los derechos de cada persona sin distinción de raza, color o etnia. Garantizar el acceso, permanencia y culminación de todos los niveles educativos. Que las currículas educativas fomenten el reconocimiento y la revaloración de los aportes de la cultura afroperuana en la construcción de nuestra nación. Estimular la valoración de los sistemas de saber y conocimiento afroperuanos. Y también organizar campañas, charlas y eventos que ayuden a prevenir el bullying de niños, niñas y adolescentes en las escuelas. La discriminación racial es una situación muy preocupante que desde hace muchos años nuestro país ha afrontado. No seamos parte de esto. Informémonos y ayudemos a informar. Por un Perú sin discriminación y libre de violencia. Gracias. 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 Gracias.